La nadadora Nelly Miranda es la máxima promesa de la delegación mexicana para volver con medallas en distintas pruebas de los Paralímpicos Río 2016. La veracruzana de 44 años, quien supera una década dedicándose a la disciplina, ha dominado en las piscinas desde la edición de Beijing 2008 cuando se convirtió en doble medallista como debutante. Además de Río, la condecorada deportista también portó el ávaro patrio en los Parapanamericanos Toronto 2015, durante la ceremonia de inauguración y clausura, donde obtuvo seis preseas, cuatro oros y dos platas. Nelly Miranda cuenta también con diversos campeonatos mundiales en 2010 y 2013 en las competencias de 50, 100 y 200 metros de estilo libre, todos categoría S4. Será en estas tres modalidades donde la reina de la piscina buscará romper el récord mundial. Con información de Daniel Muñoz, Notimex.